El único, tú quieres una zapatilla mami, yo quiero una zapatilla papi, tú quieres plata, prendas y cosas hermosas, y quieres que te traten como si fuera una diosa, todo el mundo sabe que tú eres bola puerosa, hey, deja esa cosa, de verdad, yo nada más te quiero preguntar, y cuando respondas, respondeme la verdad, quieres que te lleven a bailar y a chupar, hey, que sopa, que tú me vas a dar, que te lleven pa' la disco y te lleve a pasear, hey, que sopa, que tú me vas a dar, que te suba al VIP a tomar bucanan, que sopa, hey, que tú me vas a dar, tú quieres que te monten en el carro del jefe, quieres que te compres ropa de estudio F, cartera de marca y Victoria's Secret, no quieres dejar que yo me coma ese chicle, ven, ven, vente pa' acá, tú quieres que te den y tú no quieres ganar, por eso nuevamente te voy a preguntar, que sopa, que tú me vas a dar, que te lleven pa' la disco y te lleve a pasear, hey, que sopa, que tú me vas a dar, que te suba al VIP y a tomar bucanan, que sopa, que tú me vas a dar, manicure, pedicure, blower y plancha, tiene a varios manes haciéndote cancha, quiere que te lleven a pasear en lancha, y cuando buscas rocorrines tú te enganchas, ya no quieres comer en restaurante chino, quiere que te lleven a lugares finos, tú crees que yo soy ganter como alpachino, tal vez tumbador o asesino, tú quieres plata, prendas y cosas hermosas, y quieres que te traten como si fuera una diosa, todo el mundo sabe que tú eres bola puerosa, hey, deja esa cosa, de verdad, yo nada más te quiero preguntar, y cuando respondas, respondeme la verdad, quiere que te lleven a bailar y a chupar, hey, que sopa, que tú me vas a dar, que te lleven pa' la disco y te lleve a pasear, hey, que sopa, que tú me vas a dar, que te suba al VIP y a tomar bucanan,